Se les olvide que transmitaremos hoy en vivo la ceremonia de graduación y... Ah, caray, van a tener, órale. Duró como hora y cachito. Y... Se lo rifaron. Enséñame tu carta. Nomás, pues, obviamente, unas palabras. ¿Con qué objetivo, güey? Ajá, ya comparen. Pues mínimo a no, a que no estén olvidando. No, güey. Este, Terry. El, 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 el con qué objetivo, güey. No, no va a pasar nada. Ya solo el tiempo. Ah, valió madre. Ganó el job. Y yo, y yo de sal, güey. Pero no se dieron cuenta de lo que sucedió, güeyes.